Antes de contestar la pregunta, hacer un reconocimiento acá a los clubes que hoy están presentes, que ponen todo un esfuerzo para poder jugar el torneo de la Liga Posadeña, y especialmente a los clubes fundadores de esta liga, allá por el año 1935, donde fue presidente el señor Castelli y Cayetano Castelli, y hoy tenemos acá a Nelson Castelli también, que es el presidente ahora actual de la Liga Posadeña de Cuba. Al club Artolomé Mitre, al club Guaraní, al club Huracán, y hay clubes que, perdón, al club Atlético Posadas, que hoy no están presentes, pero que estuvieron en el año 1935, que desaparecieron con el tiempo, como el club independiente, como el club Unión, como el Racing. Por eso, reconocer también a esos clubes que hicieron su aporte para que hoy estemos acá jugando el torneo clasificación para el federal del año que viene, y la Copa Posadeña que está lanzando acá el presidente de la Liga. La verdad que el año pasado fue el primer lanzamiento de la Copa Posadeña, y tuvimos un éxito de la Liga, hemos decidido seguir con este torneo, que nos parece que complementa al torneo de la Liga. ¿Por qué? Porque este torneo no solo tiene la entrega de premios, que están acá presentes para el campeón y el subcampeón, sino también hay entrega de premios en efectivo, en dinero. Que bueno, siempre eso es importante para que llenar las arcas de los equipos que van a participar a medida que van avanzando, esos premios se van a ir duplicando. Así que bueno, seguramente el campeón se va a llevar aproximadamente 30.000 pesos de premio si pasa toda la etapa. La verdad que, como dijo el presidente, estamos en una situación muy difícil. Nosotros tenemos que plantear de cara a la sociedad lo que hemos hablado con todos los presidentes. Entonces, hoy abrir el estadio para jugar un partido de la Liga Posadeña a la mayoría de los clubes nos ocasiona pérdidas. O sea que nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande de lo institucional y de lo económico para poder jugar el torneo de la Liga Posadeña y poder representar al fútbol posadeño en una instancia superior. Entonces acá quiero aprovechar ya para hacer un llamado a la sociedad primero, a los futboleros, a los que nos encontramos en la calle y que siempre nos hablan del fútbol, que se acerquen a la cancha, que se acerquen los fines de semana a ver los partidos de fútbol. Si logramos que la gente concurra a los estadios, ya estaremos saneando bastante el tema económico. Y también a los sponsors, pedir a las casas comerciales y demás la colaboración con los clubes. Cuando hablamos de colaboración, los sponsors no estamos hablando de suma millonaria, estamos hablando de 3.000 pesos, de 2.000 pesos, de 5.000 pesos. O sea, estamos hablando de poca plata. Pero necesitamos que los comerciantes, que realmente sienten el fútbol y que han acompañado en todos estos años, del año 1935 en adelante, al fútbol posadeño, hoy otra vez se pongan los pantalones largos, se acercan a los clubes para que podamos seguir participando. Porque si no, este es un torneo que con el paso del tiempo, en vez de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Y acá los clubes que están presentes, los premios son con recursos propios. De lo recaudado durante el año, digamos, en la Liga Posadeña de Fútbol, entre lo que es el torneo, más lo que es el fútbol infantil y demás, bueno, desde esa recaudación se sacó los fondos para esta Copa Posadeña. Todos los costos, policía, médicos, abrir la cancha y demás, todo corre por cuenta de la Liga. O sea, los clubes tienen cero costo la participación. ¿No va a haber un mínimo de policía? Generalmente el mínimo de policía son de 4 a 5 policías. Eso es lo que en la B y la C, 4, y en la primera A, 5, es lo que tenemos acordado, digamos, con la policía. ¿Está jugando la fase preliminar? Ahora viene este fin de semana, se definen los 4 que quedan para completar los 16 equipos de octavo de final y seguramente el próximo miércoles estaremos jugando los octavos. Los partidos se van a jugar los miércoles porque los fines de semana se juegan los del torneo local. Y termina el 15 de agosto, el 15 de agosto es la fecha de terminación. Y algo que también quiero mencionar es que el que sale a campeón va a poder participar del torneo del interior también por una plaza al torneo amateur del año que viene. No, la segunda rueda de la Liga Posadeña arranca el fin de semana del 28 y 29 de julio. ¿Cuáles son las expectativas de la Copa? ¿Las expectativas de la Copa? Y las expectativas son las mejores. Nosotros creemos que los clubes van a poner lo mejor que tengan para ganar esta Copa porque le da la posibilidad por lo menos de jugar una eliminación para poder participar el año que viene del torneo federal.